Nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de llorar Alma, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar la perfilía de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? Piensa, ven, qué aventura tendrás que lejos estás de mí Música ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás que lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andará?